Baby Shark Wreck-Wreck-Wreck-Wreck ¡Ping-Pong! Hoy te llevaré a un lugar muy interesante ¡Tiburón Bebé! ¿A dónde iremos? Vamos a ir a... ¡El lugar donde vivo! ¿Qué? ¿El lugar donde vives? ¿Y dónde queda? ¡Sígueme! ¡Sígueme! ¡Hey! ¡Hey! Lo que nos espera ¡Hey! ¡Hey! Ven con nosotros ¡Yoy! ¡Yoy! Ya no esperes más ¡Oh! ¡Vamos! Vamos con Pinkfong y Tiburón Bebé Baila a toda hora en todo lugar Pinkfong y Tiburón Bebé ¡Aventuras de baile! ¡Wait! ¡Oh! 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 ¡El mar profundo! ¡Estamos bajo el agua en un submarino! ¡Horra! ¡Horra! ¡Huele como a casa! ¡Hola, tiburón, bebé! ¡Hola! ¡Tanto tiempo, pececitos! ¡Mira! ¡Una tortuga! ¡Un placer conocerla! ¡Swash! 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 ¡Ping-Pong! ¡Ellas son mis amigas, las medusas! ¡Las medusas son grandes bailarinas! ¡Swash! ¡Swash! ¡Oh! ¡Ping-Pong! ¡Eres un gran bailarín también! ¡Tiburón, bebé! ¡Vives en un lugar muy divertido e interesante, ¿cierto? ¡Clap, clap, clap, clap! ¡Hola, amigos moluscos! ¿Por qué no lo veo? ¿Está escondido? ¿Quién? ¿A quién estás buscando? Al señor Pulpo. Cuando era pequeño, solía contarme historias todos los días. No puedo encontrarlo. ¡Tiburón bebé! ¿Me estabas buscando? ¡Señor Pulpo! ¡Qué lindo verlo! ¡Todos tus amigos te extrañan mucho! ¡Vamos a conocerlos, Pinkfong! ¡Te presentaré a mis amigos! ¡Sígueme! ¡Estupendo! ¡Qué emocionante! ¡Mar, mar, mar, mar! ¡A nadar al mar con animales marinos! Mar, mar, animales del mar. Vamos a bucear bajo el mar. Mar, mar, animales del mar. Vamos a jugar bajo el mar. Bajo el mar, océano, corales estremecen. Bajo el mar, viven familias de peces. Medusas que parecen paraguas. Medusas que parecen paraguas. Pulpo sin columna vertebral. Tiburones blancos. Tiburones blancos con grandes dientes. Tiburones blancos con grandes dientes. Y lindos caballitos de mar. ¡Ahí voy! Mar, 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 animales del mar. Vamos a bucear bajo el mar. Mar, mar, animales del mar. Vamos a jugar bajo el mar. Bajo el mar, océano, corales estremecen. Bajo el mar, viven familias de peces. Tortugas que nadan rapidito. Cangrejos pellizcando están. Las ostras se abren y cierran. Saluda la estrella del mar. Mar, 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 mar. Mar, mar, este es el mar.